Los equipos de radio obligatorios que debemos llevar para embarcaciones de recreo que estén en zona 4, 12 millas de la costa, serán un VHF fijo con llamada selectiva digital. Si es para la zona 5, que son hasta 5 millas de puerto, se llevará como mínimo un VHF portátil y si fuera fijo también debería llevar llamada selectiva digital. Para la zona 6, que es hasta 2 millas de la costa, y para la zona 7, que es dentro de puerto, no es obligatorio llevar radio. Si llevamos un equipo de VHF instalado, debemos tener una autorización de la Administración Marítima y realizada por una empresa homologada. Además, si no hay obligación de instalar un equipo de radio, pero se decide instalarlo, debe ser homologado e instalado por la empresa homologada. La licencia de estación de barco es un papel de validez indefinida que otorga Marina Mercante cuando llevamos a bordo una radio. Esta licencia no es obligatoria para equipos portátiles, únicamente para fijos. Especificaciones técnicas de los VHF portátiles Deberán cumplir con el SMSSM, el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima, y no es obligatorio que lleven llamada selectiva digital. Deben ser estancos y resistir hasta un metro debajo del agua. Deben flotar hasta con la batería puesta. La carcasa y la antena deben soportar caídas de hasta un metro de altura. Deberán tener como mínimo los canales 16, 13 y 6. Se debe llevar de repuesto una batería precintada. Las baterías caducan cada cuatro años y debe estar marcado en su exterior la fecha de caducidad e identificación de la embarcación a la que pertenece. El cambio de las baterías deberá hacerse por un instalador oficial y, además, comunicárselo a la Capitanía Marítima, a la Administración Marítima. Definiciones de comunicaciones por radio La unidad de la frecuencia es el ciclo por segundo, también llamado hercio, H, Z. Las ondas radioeléctricas o hercianas son ondas electromagnéticas de frecuencia menor a 3000 GHz y que se propagan por el espacio sin necesidad de un medio material, sin necesidad de hilos. Una radiocomunicación es la comunicación realizada por ondas radioeléctricas. VHF, en inglés Very High Frequency, son ondas métricas de frecuencia entre 30 y 300 MHz y que operan en la banda de 156 a 162 MHz para los barcos. Una estación es una instalación de transmisión y o recepción radioeléctrica incluida a la antena. El servicio móvil marítimo es un servicio móvil de radiocomunicaciones entre estaciones costeras y barco o entre barco y barco. Una estación costera es una estación terrestre que no está en movimiento del servicio móvil marítimo. Una estación de barco es una estación móvil que está en movimiento, que no sea de salvamento o esté amarrada, perteneciente al servicio móvil marítimo y que está a bordo de un barco. Las ondas de VHF se propagan en línea directa, en línea recta, de antena a antena. Y si encuentran cualquier obstáculo, como por ejemplo partes del barco o una montaña, entonces no se llega a dar la comunicación. Cuanto más alta está una antena de radio, más alcance tiene. Los VHF portátiles tienen un alcance promedio de 5 millas y los fijos de 30. Aunque la propagación de las ondas de VHF dependen de varios factores, como por ejemplo la altura de la antena, la meteorología, la potencia de transmisión, etc. Los equipos de VHF disponen de un botón que tiene dos potencias de transmisión. Un vatio, que es baja potencia, en inglés low, tiene aproximadamente una milla de alcance. Y 25 vatios, potencia alta de transmisión, high, serían aproximadamente las 30 millas de alcance. Las radios marinas que trabajan con las frecuencias de VHF dividen estas frecuencias en canales para que sea más fácil la sintonización. Los canales del VHF pueden ser también simplex o duplex. Los equipos de radio marinos VHF fijos que disponemos de a bordo tienen los canales del 1 al 28 y del 60 al 88 para hablar, excepto el canal 70 que no se puede sintonizar porque es para datos, es para la llamada selectiva digital. Los VHF portátiles tienen predeterminados los canales 16, 13 y 6. Hay unos canales de VHF que nos tenemos que aprender. El canal 16, que son 156,8 MHz, es el de escucha obligatoria y sirve para llamadas a otros barcos, socorros, urgencias y seguridades. El canal 13 sirve para seguridad en la navegación. El canal 9 es el de los clubes náuticos, aunque también podemos contactar con ellos previamente por el canal 16. El canal 70, que son 156,525 MHz, también es de escucha obligatoria. La diferencia es que este canal es para la transmisión de datos de la llamada selectiva digital, además de las llamadas y tráfico de socorro. Este es el listado de los canales de VHF, con sus frecuencias y su uso. No es necesario aprendérselos. Hay varios tipos de explotaciones de comunicaciones por VHF. Las explotaciones simplex, duplex o semiduplex. En una comunicación simplex, hay un único canal de telecomunicación y una única frecuencia. Por eso, cuando acabemos de hablar, se dice el inconfundible cambio, para indicar a la otra estación que puede empezar a hablar y que nosotros hemos acabado. En una comunicación duplex, hay dos canales de telecomunicación y dos frecuencias, una para transmitir y la otra para recibir. Aunque funcionaría como un teléfono donde las dos estaciones podrían hablar y escucharse, entre barcos no se podrá nunca hablar en modo duplex. Y en las comunicaciones semiduplex, un extremo es una estación simplex y en el otro extremo hay una estación duplex. Las estaciones costeras de VHF siempre mantienen escucha continua en los canales 70 y 16, siendo el canal 70, como veremos más adelante, el de la llamada selectiva digital. Proporcionan un servicio radiomédico gratuito las 24 horas del día los 365 días del año. Es decir, que si necesitáramos ayuda médica vía radio, podríamos llamar a la costera y ésta nos pondría en contacto con un médico que está de guardia 24 horas al día todos los días del año. También se encargan de emitir avisos a los navegantes, que son avisos útiles a la navegación, como por ejemplo naufragios, objetos flotantes, nuevas balizas, etc. Previamente, avisarán por canal 70 de llamada selectiva digital y por el 16 que los van a pasar a emitir en los canales de trabajo. Emiten regularmente boletines meteorológicos y avisos de temporal. También previo aviso por canales 70 y 16 y después pasan a retransmitirlos en los canales de trabajo. También ofrecen los servicios de radioconferencia, que es un servicio de pago, enlazando un teléfono en tierra con un equipo de radio en un barco, que se pagará mediante un número de abonado o bien a comer revertido. Además, las costeras en España son las primeras que contestan si hay alguna emergencia marítima y después es salvamento marítimo el que se hace cargo de la emergencia. Este es el listado de canales duplex que hay en VHF Marino. Las costeras, aunque trabajan en canales duplex, ven limitada su comunicación a los barcos que únicamente pueden transmitir y recibir como simplex. Todas las costeras españolas actualmente operadas por Avertis operan en canales duplex, con una frecuencia para transmitir y otra frecuencia distinta para recibir. Por ejemplo, la costera de Barcelona, llamada Barcelona Radio, está permanentemente a la escucha en el canal 16 de VHF y opera por el canal duplex 60, donde realiza avisos a los navegantes, radioconferencias, avisos de temporal, etc. He aquí otros ejemplos de otras costeras españolas. Gracias. 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 Gracias.